La justificó, que va a mandar a una comisión de la presidencia. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces. Buenos días, bienvenidos. Buenos días compañeros, con fundamento no dispuesto en los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco. Damos inicio a la quinta sesión de comisión, el servicio de gobierno digital y promoción de la ciudad, siendo las 11 con 10 minutos del día 28 de marzo del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y para ello le pido al secretario técnico que dé lectura al mismo. Como le instruye a la regidora, procedo a la lectura del orden del día y se somete a su consideración. En el número uno, la lista de asistencia y declaración del orden legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura de la minuta de la cuarta sesión orinaria de la comisión de gobierno digital y promoción de la ciudad. Asuntos turnados cuatro, asuntos turnados a la comisión. Cinco, asuntos varios. Y seis, la lectura de la sesión. Muy bien, gracias secretario. Se pregunta si están de acuerdo, por favor levantarse en mano. De forma, regidora, que se aprueba por mayoría. Muy bien, gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número uno, que es la lista de asistencia. Misma que se le rendió para su firma. Y bueno, quiero comentar que, pasamos al mención que la regidora Karen, Karen Yesenia Dávalos Hernández, pidió el ser justificada sin asistencia por motivos de agenda. Y pues también les solicito, si están de acuerdo en aprobar la asistencia, si les está por favor levantarse en mano. ¿Puedo haber venido? Sí. Están chiquitas, por si se nos conoce. Entonces, ¿me está la nombrada lista? Sí. Regidora, presidenta, José 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 Cervantes. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor vocal, Manuel Ángela Martínez. Presente. Le informo, regidora, presidente, que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Por favor, gracias. Es bien. En términos de lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de orientamiento, se declara el acuerdo inlegal para sesionar y declarar válidos todos los asuntos a tratar. Respecto al segundo punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del orden del día, pues ya fue anotado. Entonces, pasamos al número tres, que consiste en la lectura de la minuta de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Social y Comunicación de la Ciudad, celebrada el día 28 de febrero del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado un día correo electrónico, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones. No sé si tengan alguna observación de la minuta que se les ha llevado. Entonces, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y el contenido y el contenido de la minuta. Bien, pasamos al punto número cuatro, consistente de asuntos por manos a la comisión. Bueno, aquí en este punto, seguimos pendientes con los dos puntos que tenemos, son dos acuerdos. Es el número, tenemos el número 98, que nos retornaron el día 10 de febrero. Esto se le mandó como convocante a la regidora Celia Guadalupe Serrano Línea Gómez y como cuatro y mandes a la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Formación de la Ciudad y a la Comisión Edilicia de Festividades Císicas, Espectáculos Públicos y Clónica Municipal. Son dos o tres comisiones en este asunto. Este lo presentó en su momento la señora Luisa Yuma, que tenía que ver con el proyecto del Palentario Cívico-Cultural de Tornalai. Ella pues nos había mandado, subió todo lo que era un palentario, una propuesta. Y bueno, básicamente lo que quería era la creación de una página en Internet en donde se pudiera promocionar todo este calendario. Ya está, entonces solamente estamos esperando ya la convocatoria por parte de la regidora Celia para ya dictaminar este asunto. Entonces esto está pendiente. Y también el acuerdo número 144, que fue el que presenté con respecto a modificar y adicionar el artículo 113 del reglamento. Este es el de turno a la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Administración Legislativa, en cabeza del síndico Nicolás Maestro Landeros, y nosotros como puertuantes. Prácticamente ahí ya está la... ¿Y si no la ley no lo voy a hacer? Pues no lo vas a baterar. Muy bien, entonces esta también está pendiente. No nos han convocado todavía para poder ver el seguimiento. Aunque esta se nos mandó el 4 de marzo, pues digamos que la pública más es la 4-98, que son los dos que tenemos pendientes. ¿Lo entendemos de las comisiones? Sí. Y ahorita pues ya lo que es el mes de abril y mayo, sabría que ver cómo se va a lograr. Pero también como de estar ahí, porque a veces la sesión era así, ¿verdad? Sí. Para un pasado, para sacar los temas nada más, porque todo el mundo va a estar a la presión. La primera semana se hace en todas las comisiones. Las comisiones. Muy bien. De estos dos asuntos, ¿hay algo que quieran comentar? De los que están túnelos. Muy bien. Bueno, entonces pasamos al punto número 5, que consiste en los asuntos varios. No sé si tengan algún asunto de varios, pero no tenemos nada. Hay un asunto que me inquieta, Presidenta, que viene siendo como la cuestión del catastro. Estamos... Hay varias propuestas para digitalizar el 100% del catastro, georreferenciarlo, con un botón tú le puedes apretar a la información que hay en el municipio, y te va a dar qué casa no han pagado. Son más de 108.000 cuentas catastrales que no han pagado. Sí. Y estamos hablando de un promedio de más de 100 millones de pesos, que están a todo lado. Entonces, han recibido varias ofertas para poder geolocalizar y georreferenciar. Y en esta cuestión de la promoción de gobierno digital, pues es urgente, Presidenta, que pueda usted de alguna manera platicar con el director del catastro, ver la posibilidad de poder georreferenciar cada una de las cuentas catastrales que no se han pagado y ver cómo se va a digitalizar, cómo se va a tener acceso para saber quién ha pagado y quién no en el municipio de la cuenta catastral. Y eso es como un crimen meramente recaudatorio. No es prohibible poder dañar a la sociedad incrementando un impuesto perdiado. Es prohibible recaudar, que ya está por escrito y digitalmente, pero no se ha repitado. Y apoyar a los deudores también, porque al final de cuentas es un apoyo para ellos que se pongan por ahí. Aquí tenemos más de 10 mil cuentas con deudores por más de 10 años, ¿verdad? Y esto no ha sido posible hacerlo. El tesorero no quiere. No chiste de tal. Digo, porque no quiere, porque yo he mandado a varias gentes que llegan a la oficina con 8 o 10 años y ocupan, pues, pagar y ya está pagado. Entonces, sería cuestión, Presidenta, que usted pudiera indagar el asunto como gobierno digital y poder saber... Ahí tienen propuestas de 14 hasta de 4 millones de pesos, con trabajos específicos para reconocer, referenciar, digitalizar todas las cuentas y poderlas recaudar nosotros como ayuntamiento. Pero, pues, hay algunas discrepancias entre una propuesta de 14 y la de 14 millones es más eficaz que la de 34, pero le están apuntando a la de 34 millones. Entonces, es un asunto meramente digital, es meramente de su comisión, y que usted nos pudiera ayudar en ese tema. Sí, sería cuestión de revisarlo. Bien, lo que les había comentado, precisamente el asunto que está en el artículo 113 de ponerle, ahora sí que las atribuciones, como deberían de corresponder a una comisión de gobierno digital, porque como está actualmente el texto vigente, no nos da esas atribuciones, que es parte de la propuesta de que se haga la notificación, precisamente pensando en que tengamos más evidencia en los temas que tienen que ver con lo digital. Porque, como lo mencionaba en un inicio, el nombre de ese gobierno digital, pero se va uno de las atribuciones y no habla prácticamente nada de gobierno digital. Es como si se hubieran tomado nada más las atribuciones que tenía la Comisión de Comunicación Social y se haya cambiado el nombre. Pero entonces, que no, pues, le faltan, le faltan las atribuciones, porque podamos tener diferencia en todos esos temas, que de todas formas nos podemos ver, nos podemos platicar, pero de momento no lo tenemos actualizado. Yo espero que ya, en base a la propuesta que se hizo, pues que lo podamos ahí precisamente integrar más a la hora de las mesas de trabajo. ¿Con esas atribuciones? Ajá, sí, para que no esté el puro nombre de los retos, sino que realmente tenga las atribuciones, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro tema? Pasamos al punto número 6 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Bueno, la fecha la tenemos ya programada para el día 7. Va a ser el día 7 de abril a las 11 de la mañana, porque ya por ahí se va a llegar el oficio, pues para que estemos... Voy a tratar de hablar con los regidores que tienen las dos comisiones que tendrían que convocarnos, para ver si ya tienen fecha en que podamos trabajar estos asuntos. Muy bien, pues entonces solamente agradecerles su presencia, y bueno, siendo las 11 con 20 minutos del día 28 de marzo del año 2022, será por concluida la quinta sesión de la Comisión de Edilicia del Gobierno Digital y promoción de la ciudad. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias.